... Vecinos de Cabo de Palos ponen en marcha la organización Procabo. Se trata de una organización con la que quieren luchar por varios objetivos. Uno de ellos es eliminar el intenso tráfico que sufre el pueblo. Otro de los objetivos que persigue Procabo es evitar en lo posible... ...el daño medioambiental que se pueda hacer a los espacios protegidos. Tras observar con preocupación algunos impactos negativos... ...que se están produciendo en el entorno marino y terrestre de Cabo de Palos... ...los vecinos ponen en marcha Procabo. Se trata de una plataforma ciudadana con la que quieren denunciar... ...algunas situaciones y trabajar por varios objetivos. ...potenciar el nivel de protección ambiental en la zona... ...ya que nos encontramos entre un parque natural, un parque regional de Cablanque... ...y entre una reserva marina, con lo cual lo lógico... ...es que esto fuera una zona de amortiguación entre ambas dos. En segundo lugar, potenciar la conservación de los ecosistemas marinos... ...que en ellas existen, como las praderas de fanerogamas marinas... ...de Posidonia oceánica, de Cimodocea nodosa, para mantener la diversidad. Piden que se promueva el vertido cero y especialmente la eliminación... ...de los que se producen de la depuradora a través del emisario de Calarreona... ...preservar el entorno geológico de Cabo de Palos... ...y que se vigile el desarrollo urbanístico. Otra de las luchas que emprenden en colaboración con la Asociación de Vecinos... ...tiene que ver con el tráfico que soporta el pueblo. Hay un abuso, hay un abuso por los coches... ...que impiden que los residentes puedan acelerar sus casas... ...en la época de verano, incluso los hoteleros... ...los restaurantes, los bares... ...no puedan llegar los trabajadores o incluso los repartidores... ...y proponemos que el tráfico este... ...se centre todo en la entrada del pueblo de Cabo de Palos... ...bien por la zona donde está la Guardia Civil, que hay espacio suficiente... ...o bien por la zona de las dunas... ...y que la gente vaya andando al pueblo... ...y que haga consumo de lo que ellos quieran... ...a pie, como se hace en cualquier población del mundo, así costera... ...y que quieran preservarlo de la invasión... ...de vehículos que estamos sufriendo todos". Además de por tierra, Procabo muestra su preocupación... ...por el aumento del tráfico marítimo deportivo... ...y los fondeos inadecuados de las embarcaciones... ...consideran que están amenazando... ...las praderas de Poseidonia Oceánica. Subtitulado por Jnkoil